Uno de los factores que más nos preocupa a todos, lo hemos comentado hace un segundo, es la inflación. Y otro de los elementos más importantes es si la economía de verdad crece o solamente rebota. Yo he hablado muchas veces con la gente y te decía no, es que he escuchado que el gobierno dice que la economía crece más que la media de la Unión Europea. Hombre, rebotar no es crecer. En cualquier caso, vamos a hablar de todo ello y vamos a hablar de todo ello con alguien que es un auténtico placer siempre poder discutir y comentar sobre economía, como es Lorenzo Bernardo de Quirós, uno de los economistas más importantes de España. Vamos a charlar con él sobre la situación de inflación. Vamos a charlar con él también sobre la situación de crecimiento económico, tanto de la Unión Europea como a nivel global. Y vamos a ver qué es lo que nos puede comentar sobre aspectos positivos y negativos de cara a los próximos meses. Tenemos conexión, creo que con Lorenzo. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, querido Daniel, muy buenas tardes. Un gusto. ¿Te oí bien? Yo te oigo perfectamente. ¿Tú me oyes a mí bien? Perfecto. Te oigo maravillosamente bien. Si nos oímos bien y nos vemos bien, eso significa que nuestros oyentes y los que nos están viendo, desde luego, lo hacen también. Vamos a hablar un poco sobre la inflación. Una de las cosas que tú y yo escuchamos con toda regularidad por parte de los medios de comunicación es que la inflación tiene diferentes causas, que es por la subida de los precios del petróleo, que es por la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Explica de manera sucinta, te voy a hacer esta trampa o esta prueba, ¿por qué la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario? Pues esa pregunta que me haces y que hemos comentado muchas veces es una cuestión que creíamos que teníamos definitivamente solventada cuando tuvimos la otra crisis, esta inflacionaria, que fue la de los años 70, en la que los precios del petróleo, para nuestros oyentes, tuvieron un salto espectacular en 1973 y en 1979, y entonces eso produjo una subida a nivel general de precios. Bien, pero hay un elemento central. Si usted tiene 100 pesetas o 100 euros, perdón, cualquiera de nuestros oyentes en su presupuesto y el bien, el precio de un bien sube y usted no tiene dinero fuera de esos 100 euros para comprar más, comprará menos del precio del bien que sube o comprará menos de otras cosas si quiere comprar la misma cantidad, en este caso, por ejemplo, de gas que antes. ¿Qué sucede? Que si hay una cosa que se llama bancos centrales, dan a la maquinilla de imprimir billetes y entonces la cantidad de dinero en circulación crece para acompasar esas subidas de precios, se genera un problema inflacionario. Y los problemas inflacionarios solo se resuelven porque su causa es monetaria, que el dinero crece más que la producción y que mucho dinero persigue a pocos bienes, cortando o reduciendo lo que se llama la oferta monetaria. Y no hay otra manera de acabar con la inflación. Nunca en la historia de la humanidad se ha producido un proceso inflacionario que no es la subida de los precios de una vez, sino es una constante y permanente subida a nivel de precios si no va acompañada de un aumento de la cantidad de dinero en circulación. Cuando a nuestros oyentes les dicen que Putin tiene la culpa de esto porque suben los precios del petróleo, que también tiene la culpa de esto la guerra ucrania porque sube los precios de las materias primas, de los alimentos, eso es una falagia. Si no siguiera creciendo, que no hubiera crecido muchísimo la cantidad de dinero en circulación, sobre todo en el año 2020 y 2021, no tendríamos un proceso inflacionario de estas características. Que ya se inició, por cierto, antes de la guerra de Ucrania. Tú, Daniel, hemos comentado muchas veces que ya la subida de precios se produjo, en efecto, la inflación española, un 5,3, que era una barbaridad antes de que el tirano moscovita invadiese Ucrania. O sea, que no hay posibilidades de control de la inflación sin restricción monetaria. Y eso, desgraciadamente, tiene costes a corto plazo. Y el coste a corto plazo es que indiscutiblemente nos va a llevar a un proceso recesivo. Efectivamente, efectivamente. Es que es muy difícil a veces para la gente entender que los precios no suben todos a la vez por una causa exógena. No suben todos a la vez porque suba el precio de petróleo o porque haya una guerra en Ucrania. Además, las guerras son desinflacionistas. Las guerras, en general, lo que hacen es que la gente tenga menos cantidad de dinero para comprar la mayoría de cosas. La inflación solamente puede subir y, además, no solamente sube la inflación titular, sino la subyacente que excluye el precio de los alimentos y de la energía. No sube todos los precios a la vez sino es para mayor cantidad de dinero. Más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Y muchas veces la gente ignora que también una subida de las materias primas es un efecto monetario. Es mucha mayor cantidad de dólares yendo a activos relativamente escasos. Pero, Daniel, apuntabas una cosa en esa línea que yo creo que es importante, que lo has señalado antes y que es importantísimo. Si lo que tienes es, en efecto, un fenómeno inflacionario causado por, como nosotros sabemos muy bien y como sabe desde hace 200 años cualquier economista sensato, que si el dinero crece más que la producción, los precios de los bienes y servicios suben, es absolutamente surrealista pretender combatir una subida del precio rebajando y subvencionando el precio, por ejemplo, del plazo de la gasolina. Aumentas la demanda. Claro. Es un disparate. Es que ese es otro de los factores que son entretenidos en este nuevo paradigma de repetir todos los errores del pasado. Es que los gobiernos lanzan medidas antiinflación que son inflacionistas. Exactamente. El plan de Estados Unidos o el plan español incentiva la demanda que obviamente y disfraza sobre todo el precio real de un bien o servicio que lo hablábamos antes con el tope del gas como algo súper evidente. Subvencionando el precio del gas natural lo que se ha hecho ha sido disparar la demanda ¡Ojo! En un entorno en el que la demanda de gas en el resto de Europa está cayendo, ¿no? Pues totalmente... Para eso hay una cosa, ¿verdad? Que se llama sistema de precios y economía de mercado. Si los precios suben, obviamente usted no puede camuflar eso. No se puede camuflar la realidad. Y cuanto más tiempo se tarda en camuflar la realidad, el coste de afrontarla es mayor. Que es exactamente al que nos vamos a enfrentar. Ese es el gran problema también. Que la gente se dé cuenta que primero nos dijeron que la inflación era por el efecto base, después nos dijeron que era temporal, después nos dijeron que era transitoria, después que era fundamentalmente transitoria y ahora ya nos dicen que es persistente. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Pero los bancos centrales están subiendo tipos. Y más de 90 bancos centrales del mundo. Otra demostración de que es un efecto monetario, si no, los bancos centrales no lo estarían haciendo, están subiendo tipos. Pero, ¿qué tienen que hacer los bancos centrales aparte de subir tipos para que la inflación de verdad se ponga bajo control? Tenemos que subir tipos y los bancos centrales, desde hace mucho tiempo, desgraciadamente, ignoraron lo que estábamos hablando. Es decir, dejaron de fijarse en la evolución de los agregados monetarios. Eso que suena tan raro, que decimos remonetarios. La cantidad de dinero en circulación. Desde hace mucho tiempo, los bancos centrales ya no se fijaron en eso. Entonces, si tuviéramos un gráfico, que ahora aquí no lo tenemos, y viéramos cómo evoluciona la cantidad de dinero en circulación y su efecto sobre el nivel general de precios, nos damos perfectamente cuenta que una subida de la cantidad de dinero en circulación por encima de lo que crece la economía, a los 12-18 meses, como muy tarde, tiene un impacto alcista sobre el nivel general de precios. Luego, hay que subir, en efecto, los tipos de interés y hay que vigilar la evolución también de la cantidad de dinero en circulación. En este caso, en la Eurozona, sigue creciendo aproximadamente a un 6%. Y luego, los bancos centrales también tienen que llamar la atención a que es básico para evitar los costes o reducir los costes de la inflación a mero y largo plazo, que los gobiernos dejen de gastar en exceso y que los gobiernos liberalicen la economía lo más posible para que ante un shock de oferta de aumento de precios se puedan ajustar los mercados sin necesidad de destruir en exceso producción y empleo. Efectivamente. Para reducir la inflación solo hay tres maneras. Una, reducir la cantidad de dinero. Los bancos centrales tienen que reducir su balance también. Todavía no lo han hecho. Subir tipos, por supuesto. Y los gobiernos tienen que reducir el gasto público porque gobiernos que pesan casi el 50% del PIB gastando mucho más obviamente supone mucho más uso, mucho más consumo de unidades monetarias para generar mayor inflación. ¿Cuál es el gran problema que ves tú en la economía global y ya entrando más en España y Europa en los próximos meses? Yo creo que iba precisamente a entrar en lo que estábamos diciendo. Yo creo que en primer lugar hay que lanzar una idea que me parece absolutamente fundamental y que entre comillas la propaganda y con la complicidad de muchos economistas me parece que está prestando un pésimo servicio a lo que es el análisis de la realidad. Y es que esto no es ni una crisis del capitalismo ni es una crisis del liberalismo con, perdón, ni gaitas morenas como ni un castillo. Con un gasto público que es prácticamente la mitad del PIB en todas las economías desarrolladas. Con unos impuestos en unos niveles absolutamente salvajes. Y con unos mercados hiperregulados. Hablar de que esto es un problema de una economía de mercado libre es una falacia. Esto lo que es es la crisis de un modelo de un modelo estatista que está absolutamente dando sus últimas bocanadas. De la misma manera que en el 89 cayó el colectivismo carnívoro el comunismo con el grupo de Berlín esta es la crisis del modelo socialdemócrata. Entonces ¿qué va a pasar? Pues yo creo que lo que va a pasar aquí es un intento permanente de fuga hacia adelante. Es decir la política monetaria que es imprescindible para acabar con la inflación tiene que ir acompañada sí o sí por una reducción del déficit público basado en el recorte del gasto no en el aumento de los impuestos es suicida y letal en una situación de estas con unas familias y unas empresas que no han recuperado en el caso español la renta disponible unas y la rentabilidad otras de los años de la crisis dedicarse a subir impuestos. Eso es no tener ni idea de economía. Y en segundo lugar lo que está demostrando esta situación es que las políticas expansivas de aumento del gasto público ya ha sido salvaje y una política monetaria como lo fue hiper expansiva no sirven para afrontar un crecimiento de la economía a medio y largo plazo. Si hiciéramos caso al Manuel Keynesiano con estos niveles de deuda de déficit y de política monetaria hasta ayer teníamos que estar creciendo a tasas de dos dígitos. Esto se ha acabado. Y sencillamente no funciona más. La economía europea en mi opinión este año inexorablemente va a entrar en recesión. La eurozona seguro y la Unión Europea muy probable. Estados Unidos yo creo que también. China no está como era previsible que ese gran fantasmón que es China está en una situación económica desastrosa derivada fundamentalmente de un modelo que está agotado con lo cual la cuestión no es si vamos a tener o no recesión sino cuánto va a durar y qué políticas vamos a emplear para afrontarla. Y eso yo creo es lo más preocupante. Y en el caso español pues qué vamos a decir. Pues tenemos sencillamente el gobierno peor que hemos tenido la democracia en la coyuntura económica peor que está en una fuga hacia adelante y que al que vengas y lo suceda le va a dejar un campo minado al que hay que avisar y avisar ya que la situación es extremadamente grave y que esto no se puede arreglar ni afrontar haciendo parches como se hicieron en el anterior mandato del Partido Popular entre 2012 y el 2018. Lorenzo muchísimas gracias es un auténtico placer charlar contigo ya sabes dónde estás estás en tu casa y esperamos que te unas a este programa de vez en cuando con tus análisis siempre detallados. Muchísimas gracias. Cuando queráis encantado un placer.